Muy bien, muy buenos días, gracias a los medios que nos están acompañando, es muy importante para nosotros en este día tan especial, ya que lo hemos esperado mucho con este conjunto de personas que me acompañan. En realidad hoy vamos a presentar un nuevo proyecto político denominado Ciudadanos por Villa. Este proyecto surge con dos objetivos fundamentales, por una parte con la necesidad de crear, como decía Miguel recién en la nota, un espacio para aquellas personas que ya no se encuentran contenidas en los partidos políticos tradicionales. Pero fundamentalmente el objetivo es el de despertar y formar conciencia de participación ciudadana y por eso se ven aquí tantos jóvenes. Nuestros pilares fundamentales serán la pluralidad y en eso puedo comentarles que nos hemos sentado a conversar personas con ideas políticas diferentes, buscando consensuar con la idea de reformar la política, transformar la política en algo sano, que la sociedad no tenga que decir y manifestar que la política es algo sucio. Es posible, es posible la política sana. El segundo pilar es la inclusión y con respecto a esto lo haremos desde el mismo derecho a transitar por veredas ordenadas, con rampas, arbolados, sin la presencia de perros callejeros que deberán ser contenidos correctamente en espacios adecuados a los niños. En el poder cruzar nuestras calles cuando llueve y en el poder acceder a servicios de salud cuando cualquiera de nosotros los necesite. Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales, por empleados y por estudiantes. está conformado por personas que pertenecen a distintos sectores de la ciudad y nos han acercado las necesidades y las propuestas barriales que han sido muy útiles para nosotros. También conocer la necesidad que tendremos de proteger nuestras empresas locales y fundamentalmente a sus empleados en este momento tan crítico que vive nuestro país. Pero también no perdemos de vista la necesidad de seguir aportando a difundir la importancia de la historia, de la cultura y la geografía de nuestra localidad que son recursos que nos distinguen y nos enaltecen. Por todo lo expresado quiero dar un agradecimiento muy grande a la gente del GEN que nos están apadrinando como partidos progresistas. Los partidos progresistas buscan la inclusión de la sociedad en esta propuesta de la política que abarque a todos. al ciudadano simple al que camina todos los días en la ciudad. Quiero dar un agradecimiento fundamental al señor Jorge Isaías que fue el principal motor para que este proyecto se generara y fundamentalmente al apoyo incondicional de mis hijos. Pero el agradecimiento mayor es a este grupo de personas que creyeron en la propuesta desde el inicio y a lo que se han ido sumando con una serie de propuestas que realmente me han sorprendido y que agradezco muchísimo. Y la verdad que yo creo que hoy día ellos mismos están sorprendidos de dónde hemos llegado. Muchísimas gracias, me queda por invitar a la sociedad de Villa del Rosario a conocer nuestro equipo, a dialogar con ellos, a conocer nuestras propuestas y a sumarse en este trabajo de transformar nuestra ciudad verdaderamente. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a hablar un poquito de nuestros queridos y expliquen por qué estamos aquí. Sí, creo que como decía voy a hablar un poquito. Creo que han hablado ustedes por su cuenta. Ustedes han sido que yo he venido a escuchar mucho aquí cuando Ana me invitó y le dije mira yo ando trabajando por una causa nobre, es lo único que me he tratado de hacer. Me equivoco tanto en la política que no tengo ninguna solución, pero digo el error he ido aprendiendo y de tanto errar por ahí me encontré con gente como Miguel Tortís Pellegrini que nos conocemos hace mucho tiempo pero nunca la habíamos. Y a partir de eso, bueno, Margarita Estadolvice, que es una referente de nuestro partido a nivel nacional, me dio un lugar, me dio un lugar y yo ese lugar lo puse en un Facebook y ese lugar lo vio Ana y le dije lo que vos necesites, esto es de ustedes, nosotros solamente lo vamos a acompañar. Si necesitas lo que vos te podamos dar, te vamos a dar. Así que hemos estado trabajando como en Villa Rosario en otros lugares, pero siempre no rifando nuestro, no, no rifando nuestro poquito prestigio que nos hemos hecho. Nosotros si algo podemos recibir y decirle a la gente que no todos podemos vivir, eso es todo, que no se puede vivir, que no se puede vivir, que no se puede vivir con todo eso. Eso es lo que me trae, lo que me hace militar, lo que me da gana, que me hace madrugada a veces Ana porque a las 7 de la mañana ya le pongo un tengo esto, así que el premio levanta temprano y bueno, puedo hacerlo y lo que puedo hacer es lo que estaba haciendo. Los chicos dicen lo mismo. Bueno, pero hemos tenido la inmensa fortuna de haber encontrado a Villa Rosario, un militante como ella y después a través de la... Bueno, recién los medios me hicieron un reportaje a Miguel y los chicos no escucharon, así que yo le voy a pedir a Miguel que nos cuente un poquito. Él, porque hemos venido ayer con la visita de Margarita, que hemos quedado fascinados, porque recién, cuando me hicieron el reportaje a mí, me preguntaban acerca de cómo me sentía con esto de regresar a las raíces y yo les explicaba que en realidad no regreso a mis raíces porque nunca las perdí. Yo soy radical al funcionista de la primera obra y siempre lo he seguido siendo, simplemente que... Y las conjecturas las podrán sacar de acuerdo al reportaje que le hicieron al doctor Ortiz sobre temas de los que yo no quiero hablar porque he prometido ser muy prudente en la campaña, pero el radicalismo de la actualidad no es el mismo que aquel donde yo me inicié. Entonces, fui aprovechando como militante aquellos lugares donde me daban espacio y fue también un crecimiento, ¿no? Pero uno siempre es lo que elige ser. Hoy día sí tengo el enorme placer y el orgullo de que estas personas me acompañen, sintiéndome como en mi casa y allí en el director, por eso me refiero al lugar también, generosamente, haciéndolo a los medios en esta circunstancia, a esta hermosa gente que me acompaña y a ellos que supieron darme todo el ánimo para poder liderar en este momento este lineamiento nuevo que abrimos. Recién con una de las periodistas, dueña de una de las radios, me decía, me encantó a mí escuchar ayer lo que decía Margarita en esto de que una mujer se atreviera a ser la voz de las demás mujeres, pero también a empoderarlas, porque hoy me toca ser a mí de líder por decisión y por generosidad del apoyo que estos compañeros me dan, compañeros de militancia. porque los que militamos siempre somos compañeros, ¿no? Tenemos los mismos ideales, nos gusta andar en la calle, convencer a la gente, pero convenzernos de que se involucren. Los ciudadanos se tienen que involucrar porque si no, yo siempre reto a las personas que se quejan pero se quedan en sus casas porque critican a los políticos que están en el poder, pero continúan en el poder porque el resto se queda en sus casas. Entonces, eso es lo que queremos despertar, la conciencia de la participación. Todos debemos participar, no desde la crítica, sino desde la construcción de espacios que respetuosamente le indiquen a las personas que están gobernando en ese momento de lo que está bien y de lo que no tan bien. Entonces, yo los convido, los invito a que no solamente sigan acompañándonos, sino que promuevan este movimiento. El movimiento es de crecimiento, el movimiento es de formación. Y en eso, también, la fascinación, porque sea una mujer, Margarita Estadvilesa es la que nos aliente a eso. Bueno, les quiero contar primero que lo que nosotros vimos en la señal de las profesoras cuando nos visitó con el interés de integrar el género, se venía o se viene la misma de la oportunidad en que el pueblo pueda renovar eventuales o que rindan cuentas los mandatarios, los gobernantes y que el pueblo pueda volver a elegir. Y sobre eso conversamos un tiempo. Al principio, parecía tímida la señora profesora, hasta que nosotros le sugerimos un poco y por qué no hacemos una reunión con algunos vivos, estudiados, que podamos hacer una base de la gente. Bueno, en principio, yo diría que con muchas dudas, pero con el andar de los días fue como madurante y al cabo de un tiempo nos empujaba a nosotras. Y bueno, creo que mucho tuvo que ver su relación con ustedes, su esperanza, sus ganas de vertebrar algo que no fuera elegir entre el infierno y la muerte por otro lado, porque la Argentina está como como atenazada, lo que estuvimos creciendo. Tenemos que elegir por un lado un gobierno como el de Macri insensible que te está matando de hambre a la gente y por otro lado un monstruo que te roba hasta la sopa de los enfermos, algo así, increíble. Entonces, hay que salir de esa cliente espantosa. Y esta es una tarea que está trabajando fuertemente el género, donde nosotros podemos. Y un poco de ese trabajo en el que inmediatamente se puso a la manía de Jesús. Y a cabo del tiempo, como ustedes ven, estamos aquí con ella lanzada, con ustedes apoyándola y nosotros entre alegre y entusiasmados. Porque, bueno, esto es como sentir que se puede cambiar el pesimismo, el escepticismo, la sensación sin salida que nos embarga a todos, porque, bueno, no sabemos por qué vamos a estar peores, eligiendo siempre el que veamos que es menos malo. De manera que, para nosotros, es una alegría poder visitarlo, poder sostener dentro de nuestras posibilidades la candidatura y la presencia participativa de todos ustedes. Solo verlo, como yo soy un poco más viejo, me veo en esa sensación de cambio que seguramente los entusiasma. Porque si no tendríamos que estar en una reunión con viejos sectores, punteros, caudillos, que aparentemente la conocen a todas y que para qué van a hablar con la gente, porque ellos son de rueda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo veo con esa sensación de frescura que hace falta siempre en la actividad política para poder tener cambios. De manera que participar ya es un enorme logro. Ahora vamos a ver de dónde llegamos, pero ya participar en esta situación de la gente del pueblo es crear una llamita, una luz que hay que hacer crecer y que van a ver ustedes cómo atrás de ustedes empieza a cambiar casi todo. Porque, bueno, de golpe, los viejos señores, los viejos dueños, y van a tener que competir de igual a igual como ustedes, que hasta hace poco los mirábamos sobre la gente. Esto ya es, te diría, el ingreso de la situación que tú. Es importante de empoderarse. Y esto ya es un motivo para que nosotros nos tejemos. Sobre dos palabras sobre lo de ayer que me dice Ana. Nosotros somos conscientes, el género, el género, el género, el género, el género, el género. Es consciente que la situación política es absolutamente fluida. Y si bien nuestra formación ha estado siempre reañida, casi todo, yo del GEN, no todo, porque ahora somos un partido con distintos aportes, ¿no? Pero la fundación del GEN fue una fundación a partir de la Universidad Radical. En el año 2006, en ese tiempo, Margarita, miren qué pasó bien, era secretaria general del Comité Nacional de la Universidad Radical. Y yo era secretario de ese mismo comité, de la Universidad Radical, en representación de la provincia de Córdoba. Y por distintas circunstancias políticas, en ese momento, fue, se acuerdan que el presidente dirigieron a Cobos, como vicepresidenta de ese entonces, del quinerismo. Y eso mantuvo un debate enorme, y, bueno, Margarita decidió fundar el GEN, y yo fui el único secretario del Comité Nacional que la acompañó en eso. Y ahí en adelante, la tarea de construir un partido nacional no es fácil, la tarea de construir un partido nacional es alto y dificultosa, pero para qué vamos a hablar de eso, porque hoy el partido está cuantificado en todo el país, en el orden provincial, tenemos un partido GEN provincial, ya constituido en once departamentos de la provincia de Córdoba, bueno, todavía no tenemos la jerarquía de un gran partido, pero queremos ser. El punto central nuestro es que estamos convencidos de que la Argentina no se soluciona solo. Nadie solo puede resolver una crisis que lleva una enorme cantidad de años y que cada vez, o cada periodo, ha ido cada vez retrocediendo. Nosotros propongamos que hay que hacer un gobierno de unidad nacional, asumir que la crisis de Argentina ha llegado a un punto realmente muy grave, que en ese punto nuestro pueblo ya está sufriendo y hay sufrimiento en todos los órdenes de salud, de educación, familiares, y yo creo que hoy, pese a que somos un país que produce alimentos, ya tenemos dificultad alimentaria muy clara en distintos puntos de paz. cuando se llega a esta situación crítica hay que arrancarse, reunir todas las fuerzas políticas, hacer un gobierno de unidad nacional, si usted quiere, puede llamarse de salvación nacional, donde hay que sumar el esfuerzo de todos. Y eso implica que desde el punto de vista ideológico no hay prioridades de orden de uno sobre otro, sino más que la de ayudar a nuestro pueblo a salir de la situación. Siempre, obviamente, desde el punto de vista democrático, respetuoso de los derechos, pero para que eso tenga fuerza, como es que sumar todo lo que queremos es. Y en esto, en nuestro criterio, es un camino difícil porque, bueno, porque no llegamos aquí por casualidad. Llegamos aquí porque durante 12 años se nos decía una cosa, pero, bueno, se fueron del gobierno la señora Cristina, dejándonos pobres, situaciones terribles, situaciones económicas. La solución, entre comillas, vino con la otra punta, porque Macri dijo que iba a resolver un poco de tiempo la inflación, iba a resolver los problemas, que todo era un problema porque Cristina era un desastre. cumplió su mandato en el próximo diciembre de este año y resulta que más problemas, más inflación. se mira y dice, pero, pero, estamos peor que antes. Estamos peor que antes. Entonces, fíjense qué cosa terrible en materia política, porque la opción de Argentina es Cristina que nos dice el señor Macri un oligarca, etc., y Macri lo dice, tenemos que salir nosotros y no votar Cristina porque nos va a votar todos los jefos de la banda delincuentes, etc., etc., y no estamos de acuerdo que es una banda delincuente. Pero no estamos de acuerdo que el señor Macri tenga subversiones porque hasta ahora no se ve. La gente, yo pregunto dónde están, como si tienen, ustedes pueden ser mejor que yo, simplemente ir al supermercado, simplemente ir a la farmacia, simplemente ir a un tratamiento médico, bueno, hasta ahora, si no te quedas con plaza, ¿no? Hay que hacer algo. Y eso algo, como dice Ana, no se hace solamente quedándonos en la casa, viendo televisión y diciendo qué barbaridad esto no puede ser. Hay que comprometernos, hay que salir, hay que hacer lo que hacen ustedes. Y esto empieza por la preocupación comunal, municipal. Es decir, ¿qué hago yo por mi ciudad? ¿Qué hago yo por mi ciudad? ¿Qué hago yo por mi ciudad? No pasa porque alguien venga del cielo y digo, vamos a ser bueno. No, las cosas buenas pasan cuando todos los buenos dejan de mirar la televisión, de criticar, o quedarse simplemente en la charla de café, y decidir dar un paso a la actividad política para decir, bueno, acá estoy yo, vamos a poder mejorar esta situación, ¿qué puedo hacer yo por mi ciudad? Bueno, esto es lo que tratamos de aportar. Y esto es lo que lo que están haciendo ustedes. Por eso venimos tan contentos de hablar del Rosario hoy. En este marco, en este marco, nosotros integramos lo que se llama la suerte de alianza pobresista con el Partido Socialista y con el Libre del Sur que está trabajando en el orden nacional margarista y el gobernador de Santa Fe y el Partido Libre del Sur. Creo que hemos hecho un buen equipo pero no hay que hacer. Pero no hay que hacer. Entonces hemos tratado de tener contacto con eso que estamos haciendo. Con algún sector que por lo menos genere y que se que posiblemente una opción distinta a la de morir por un maje o a la de enterrar los conflictos. Y en este marco hemos decidido conversar con el gobernador que estaba de alguna manera pugnando por crear un sector dentro del justicialismo que se llama un justicialismo federal o alternativa. Bueno, en ese marco y planteando la posibilidad de generar unidad nacional y que estamos en la visita de ayer fue un diálogo acerca de las perspectivas que esto puede tener que fue invitado oficialmente Margarita por el gobernador vino con motivo el Día Internacional de la Mujer de una conferencia sobre eso de Urbana y acudo lo que veo acá y luego de lo cual fue invitado el GEN a una charla sobre esta cuestión donde tuvo que el secretario gobernador y el ministro de gobierno la diputada Vigo y el señor que también diputamos puede estar tan amable no sé cómo terminará pero pero esto es lo que estamos haciendo nacionalmente en la medida que tenemos patrióticamente un servicio al país y buscar una salida diferente en esto todos salgan pero frente se reúnen a partir de gente que piensa diferente porque no hay frente que se pueda hacer si yo quiero imponer lo que pienso pero nosotros a ese frente aportamos una visión socialdemócrata como la de la propiedad de la izquierda una visión de centro izquierda una visión democrática y lo otro aporta lo suyo lo ideal es que debemos finalmente a ponernos de acuerdo en ciertas bases fundamentales de una accionaria comun como se hizo en Chile después del final de la dictadura como se hizo en Uruguay como se hizo en España después de la muerte de Franco es decir tratar de construir en la Argentina una suerte de gobierno un tipo de seguridad nacional que no ha ocurrido en otros países para contar crisis enorme la Argentina se ha venido manejando el público con partidos que llegan al gobierno y asumen el gobierno tiene una suerte de calidad de iluminados fíjense que el cambio que gana la elección del año 2015 se integra básicamente con el partido roque del partido que gana en la unión cívica radical bueno haciendo la atracción de lo que nosotros pensamos que el radicalismo y la unión que la claudicó con su principio pero eso no quiero claramente entenderlo ahora y si fuera podemos conversar si quieren pero lo cierto es que lleva el granje a la presidencia y la unión y ahora los radicales se quejan de que ni siquiera forman parte de las decisiones más elementales y el gobierno que se supone que llegó por dos o tres partidos de la coalición cívica también se enteró por los diarios se enteró por los diarios cómo aumentan las tarifas cómo aumentan los impuestos cómo se hace el acuerdo con el Frente con el Fondo Monetario y habrán visto ustedes la publicación y la declaración de los dirigentes que parecen de la oposición y que si un gobierno no tiene unidad si un gobierno llega simplemente para imponer lo que piensan como una religión que no se preocupan por ejemplo como fue el primer año que tuvo Macri en el primer año como quizá era nuevo o como comparticipadamente vale no es más importante entre ellas por ejemplo la Rata de Integro pero después se iluminaron y bueno allá va y así está en el orden municipal que es lo que les toca a ustedes es que no hay que replicar esta cuestión hay que replicar hay que hacer un gobierno de ancha base popular de ancha base popular bueno ahora ustedes ustedes son parte de esa ancha base si ustedes quieren podemos conversar un poquito si me quería preguntar para el 100.3 como es que surge este nuevo partido para Villa del Rosario como llega con que ganas llegas vos a enfrentarte a esto lo que es ahora el partido radical como por ejemplo el señor intendente actual el señor Ricardo Manera ¿cómo se está preparando para esto? y la verdad que con muchas ganas mucha decisión porque en realidad como conseja mi cargo de conseja me ha permitido adentrarme más en las problemáticas que a veces como ciudadano uno no se entera no conoce entonces esto que había antes de ocupar espacios donde me convocaban me ha ido dando también la posibilidad de conocer personas proyectos e ir creciendo por eso lo que dice Miguel tiene razón esto de formar frentes en algún momento y bueno justamente yo procedo de cabina en los días de 12 años porque me sentía una forma que se procedía entonces luego milité como persona independiente en otros espacios y ahora me encuentro en la oportunidad de poder hacer frente pudiendo expresar mis ideas acerca de la oposición ¿no? pero no una oposición que sea lo que vulgarmente llamamos poner palos en la rueda sino una oposición fundamental en cada área que existe en la municipalidad y de acuerdo a lo que uno ha ido conociendo como concejal nos hemos ocupado de buscar profesionales idóneos en cada área para que nos vayan asesorando lógicamente que como dice Miguel el asesoramiento que yo les pido tímidamente en un primer momento a ellos fue para poder tomar una postura en el consejo puesto que no estaba convencida de muchas cosas y sentía que necesitaba crecer aún más para poder confrontar ellos me dieron esa seguridad y eso es el agradecimiento más importante que yo hago público en este momento el haberme generado esta fuerza para empoderarme de un espacio y desde ahí realizar una oposición fundamental bien preparados me pone muy contenta haber logrado el grupo de trabajo que se ha formado porque hace 35 años que milito en política y sentía que retirarme era tirar por la borda todo lo vivido y al menos quería contarle a esta gente qué es lo que se puede hacer y bueno felizmente y tengo acá muy salchita mío la primera persona que muchos son ex alumnos míos de diferentes etapas tengo 36 años de ausencia y aquí está Pátima la voy a nombrar porque fue con ella que iniciamos una conversación preguntándome a ella ¿y cómo van las cosas en el consejo? y yo realmente estaba como muy preocupada ese día muy apesombrada porque es muy difícil ser oposición y encontrar compañía en esa posición porque a veces por cordialidad unos u otros opositores valga la redundancia no se atreven a decir no no acuerdo con esto y con la preparación uno ha conseguido no decir no porque sí porque se me ocurrió sino decir no no acuerde por esto por esto y por esto esa es la importancia de la formación también y el hecho de que en el planteo de cada problemática porque a ver uno ha militado pero en el consejo en mi caso particular me encontré con que yo soy una docente mi especialidad son las ciencias sociales en las ciencias sociales se prepara uno en la sociología pero de pronto empezaron a aparecer proyectos de obra pública con cemento que había que ver cuál era el cemento los balances que había que ver los números de cuenta y así en cada área tener que decir bueno a ver a quién busco y no podía ser cualquier persona porque debía darme los requisitos fundamentales para poder saber si yo acordaba y acompañaba lo he hecho o me oponía pero en esta oposición confundaba mucho las ganas muchas me siento muy acompañada por la gente de la lista muy protegida por Miguel por Walter fundamentalmente por Walter que se toma el trabajo de dormir y es cierto que lo molesto en la mañana y en la mañana como también lo molesto a los chicos porque soy un tanto ansiosa en esto de cuando me propongo algo me gusta que las cosas salgan bien yo soy consciente como dice Miguel que somos un partido que todavía necesita más fuerza y créanme que los aliento mucho a los integrantes de la lista que movilicen a las familias a los vecinos a los amigos a los grupos a que vengan a las reuniones a que realicen reuniones en sus casas vamos conversamos les explicamos les llamamos los proyectos las propuestas sumamos aquí recién Alejandro decía yo también tengo propuestas vení vení te esperamos estamos hablando de que nuestros pilares son la inclusión también la transparencia queremos incluir queremos incluir a todos lo que como decía Miguel a todos los buenos que no queremos que se sigan quedando en su casa a ver los propicieros y a decir pucha caramba que mal que va esto veamos que podemos hacer en nuestra comunidad yo me he llevado a la sorpresa muy grande de que los chicos que estaban guardados y que se sacudieron bastante los chicos y no tan chicos yo le digo chicos y tenemos gente de toda la edad ellos mismos no sabían todo lo que tenían guardado porque cada vista si no porque hay vista en esa esquina no está todo mal si los perros che mira yo no puedo cruzar la calle y allá el cordón puneta ni le hicieron el asfalto a nosotros hay temas que nos preocupan muchísimo porque se están haciendo obras y eso merece aplauso pero resulta que una de las obras más importantes que es el asfalto nosotros sabemos que no están hechos los desagües y que el día que los querramos hacer si algún día llegáramos al gobierno tenemos que romper lo que se hizo para poner los cambios de desagües y volver a asfalto sabemos que en las salitas hay atención hasta determinada hora y la gente se enferma a cualquier hora no elige el horario para enfermarse entonces la importancia de que haya guardias a la tarde a la noche Villa de Rosario ha crecido mucho y hay gente que no puede llegar al hospital porque no tiene vehículos y con una enferma a veces no se puede subir a una moto y el remis les sale lo mismo que les saldría ir al médico en una clínica entonces son muchos los aspectos que se han analizado como para toda la vida no es fácil la vida a mí hubo uno de los integrantes del GEN primero conocerlo a Walter perdón voy a hacer toda la reflexión ordenada que me permitió entender que por fin estaba hablando en el mismo lenguaje porque esto de haber salido de un espacio y transitar por otros a veces no es fácil acomodarse en la situación y en las circunstancias llevando el lineamiento personal cuando nos conocíamos antes después que hablamos la primera vez parecía que nos conocíamos de toda la vida porque bueno habíamos vivido lo mismo el margen de como dice ser el mismo modelo la misma clase después conocerlo a Ortiz bueno yo lo conocía desde otras perspectivas entonces me daba hasta pudor esto que dice que parecía tímida en realidad fue una emoción muy grande que me convocara para conversar y hacerlo con la humildad que lo caracteriza a pesar de su impresionante trayectoria en la política y después otro de sus integrantes Fernando que cuando tomé la decisión me sacudió mal preguntándome ¿pero que la verdad te animas? y ahí me di cuenta de que sí porque ya había hablado con esta gente y los veía tan entusiasmados que dije sí porque no estoy sola en esto y no solamente es esta gente hay un montón de gente guardada en sus casas que todavía no se anima a presentarse con nosotros que somos chiquitos y eso es muy fuerte también entonces no importa nosotros los vamos a ir a visitar les vamos a ir a apuntar que nosotros queremos ser un partido plural que queremos ser inclusivos que queremos ser transparentes que nuestro compromiso en el caso de llegar al poder va a ser el de informar permanentemente en la sociedad todo lo que sea porque así lo requiere y lo expresa la ley orgánica de la ciudad por eso estoy muy contenta muchas gracias y bueno muchísima suerte para la campaña y para este nuevo partido que viene a surgir a Villa Rosa muchas gracias alguien más quiere aprovechar la presencia de Miguel de Walter para hacer alguna pregunta yo le quiero hacer una pregunta al señor Miguel de su experiencia qué consejo le puede dar a los jóvenes que se están llamando a la pobre bueno los que están asientas nosotros digamos nosotros un poco grande ya empezamos con ustedes es decir terminamos la secundaria empezamos la tarea en la universidad nos juntamos con nuestros amigos empezamos en el caso mío en la ciudad de Córdoba que se que yo integraba la juventud radical en 1973 pero ese así fue hicimos una lista lo que están haciendo ustedes luego bueno vino la dictadura ahí la cosa se cortó y bueno pasamos un poco algunos sustos porque nosotros militábamos en la universidad pero cuando volvemos gracias que es lo importante volvemos a todos a trabajar en ese entonces radicalismo e hicimos una enorme lista que se llamaba Renovación y Cambio y que en el orden nacional dirigía Raúl Alcocín y nosotros le discutimos a los viejos armamos toda una una estructura y pudimos insertarnos en las candidaturas que tenía radicalismo en ese entonces en el 1983 este bueno y a partir de allí en fin seguimos trabajando el comienzo en este caso y es como la vida la vida es encontrarse con las cosas algunas veces muy bien y otras no tan bien y otras mal entonces lo que hay que tener es perseverancia no aflojar sentir que uno puede que tiene fibra para más y sumar sumar esfuerzo sumar esfuerzo y bueno así se va consumiendo lo entiendo los afanes y si uno persiste deja y si uno persiste siga esto es lo importante y este camino que han puesto ustedes en la ciudad chica de alguna manera es más factible porque se conocen todos porque hay mucho más concentración donde uno puede de alguna manera manejarse mejor con los votantes porque y bueno porque no son siete millones son mucho menos y ese conocimiento y la perseverancia bueno con el trabajo como todas las cosas de la vida porque a veces la vida es fruto lo importante es que no hay magia en esto no hay magia es decidirse porque los que están aquí y lanzarse a esa carrera y si ustedes piensan uno ya es armado es mejor la posta que la meta es mucho mejor la lucha y el camino que la meta final porque la meta final siempre es para bien o para mal el retiro y entonces uno mira hacia atrás y lo importante es lo que hizo y ustedes con el tiempo van a darse cuenta que este es un momento apropar a la zona es un momento fundacional que ustedes están haciendo aquí y entonces tomar conciencia de que ustedes pueden porque en este pueblo como en todos habrá dirigentes conocidos gente que fue intendente gente prestigiosa vecinos respetados que también empezaron un día como ustedes y bueno quizás que eso es el comienzo precisamente de ser un vecino respetado y prestigioso en la comunidad no se puede conseguir eso encerrado en su casa y metido en sus cosas sino únicamente cuando uno trabaja para todo eso ¿cuáles son tus proyectos? con que venía a enfrentar a tus rivales porque sabemos que hay varios rivales hoy en estas campañas que se van a comenzar dentro de poquitos días nada más ya comenzar ¿cómo crees vos que vas a salir ¿cuáles son las expectativas en realidad que vos tenés preparada esta campaña? bueno nosotros vamos a intentar ganar vamos a poner todo el esfuerzo en ganar estamos iniciando con bastante fuerza por hacer que hemos surgido recién ahora proyectos que estamos terminando de armar en base a todas las cuestiones recién mencionadas fundamentalmente en el tema de obras públicas y salud ¿no? pero esto que comentaba al principio yo de cosas simples en transitar de nuestros cadres es decir el tema de veredas que es tan simple una vereda y que si nosotros no estamos en condiciones de caminar normalmente lúcidos no hay veredas sanas no hace falta eso que yo haga referencia no sé si tenemos una cuadra de veredas sanas en Villa Rosario y eso ha sido conversado en la municipalidad se han presentado proyectos ¿sí? nos estamos analizando la forma en que lo haríamos porque precisamente tampoco podemos seguir cargando al vecino con gastos pero tampoco como no sabemos en qué situación financiera va a quedar la municipalidad podemos decir vamos a hacer y vamos a faltar y vamos no sabemos qué estado económico va a haber en la municipalidad venimos de situaciones complejas ya se ha hecho referencia yo creo que espero que la sociedad pueda abrir los ojos y ver qué está ocurriendo ¿no? a mí me ha tocado una experiencia muy fuerte en estos días y lo voy a comentar porque la verdad que hay cosas que a uno nos choquean ya hoy he estado conversando con dos vecinos de la ciudad muy vecinos míos inclusive acerca de una de las cuestiones que más nos ha preocupado porque los concejales de la oposición hemos tenido que realizar algunas anuncias fundamentalmente por el cuente donde el balance es desactivar ¿no? y hablando sobre eso y la pena que siente uno porque acá no es como en las grandes ciudades que uno le hace un juicio a otro y no le ve más dejar acá uno se cruza en la calle con el intendente entonces no es fácil pero ¿qué pasa? tampoco uno se puede quedar callado porque ser concejal es ser representante del pueblo y tener que llevar voz del pueblo y defender a la ciudadanía y estuve hablando con esos vecinos y me encuentro después con que están integrando la lista del radicalismo que terrible que me resultó porque todo el mundo tiene el derecho a integrar la lista de un partido pero a mí estaba hablando conmigo y ¿sabe qué? yo no le conté me preguntaron inocentemente le conté me ofrecí de un material entonces dije yo o no me creyó y es una pena porque estoy diciendo la verdad porque si no el doctor Ortiz no hubiera viajado desde Córdoba para venir a poner la cara como una mentirosa o es igual que ellos o son igual que ellos y refieren en esa situación ¡qué terrible! me da pena en las dos situaciones ¿no? entonces bueno volviendo a los proyectos veredas la situación de los perros que también suena y recién lo hablaba con uno de mis hijos y me decía eso sí es un problema gravísimo en la ciudad y hemos presentado proyectos también y no han sido avalados el proyecto de hemos pedido el informe de los terrenos fiscales para ver por qué con qué se contaba con qué terrenos contábamos para hacer un predio que inclusive serviría para crear fuentes de trabajo ¿por qué? porque acá tenemos una facultad de veterinaria entonces teniendo un predio todos estos perritos que comen las patentes que ladran y muerden a la gente que va caminando en bicicleta en moto estarían contenidos y a su vez se podrían realizar departamentos donde habitaran las personas que están en cuidado de esos animales y a cambio permitirles que puedan tener guardería de perros veterinarios entonces también se generarían fuentes de trabajo con la cantidad de obras públicas que hay para hacer pero tampoco podemos proyectar demasiado sino tener los lineamientos porque verdaderamente no podemos planificar sin conocer el estado real de la municipalidad confunden mucho a veces el hecho de que pedimos el crédito para pero no sobra plata y ponemos un plazo fijo y tenemos que votar y qué sé yo mirá no me entiendo porque para qué pedimos el crédito porque vamos a tener que pagar intereses algunos sí otros no eso es real pero si sobra plata para qué pedimos crédito ¿no? si pedimos crédito formemos cooperativas de trabajo y demos trabajo a la gente que a veces se tiene que ir a otras localidades entonces bueno obras públicas también nos llegan comentarios de los problemas que hay con respecto a la tendencia en la salida y no estamos criticando lo que se hace que en algunos casos está muy bueno sino que estamos aportando lo que bajo nuestra perspectiva habría que hacer lo de los perros el arbolado el arbolado de la ciudad que no implica poner árboles porque sí hay que hacer todo un estudio de ambiente en Villa de Rosario contamos con la situación de que hay cuadras y calles que tienen los pozos negros en la hereda todavía entonces eso dificulta un poco el hecho de poner árboles porque sí hay que hacer todo un estudio las cañerías las cloacas terminar el anillado en las cloacas porque por ejemplo se han respetado algunos anillos y cuando hay departamentos o personas que piden por determinada situación que sí o sí quieren la conexión se hace la conexión larga y entonces va por un solo tubo todo lo programado y lo extra y tratar de incluir las obras en los barrios en el barrio norte hay muchos problemas con respecto a la falta de asfalto el cuidado de las calles que se están haciendo pero no se terminan y entorpece el tránsito el tránsito ver cómo solucionamos la cuestión de ordenarnos que no nos sale y que yo creo que los chicos de LERIC hacen todo lo que pueden pero creo que hace falta una concientización desde las escuelas eso en un principio muchas gracias ¿tiene pensado hacer viviendas en Villa de Rosario? y sería maravilloso y le cuento una cosa se adelantaron las elecciones de nuestra ciudad y la verdad es que a mí me enojo bastante y yo me opuse usted sabe cuando vino el proyecto el consejo porque tiene un costo entonces si nosotros íbamos con la provincia el costo no era acá y yo en seguida sabe que el monto que nos insume sería para tantas viviendas ¿no? sí, sería maravilloso pero eso hay que ver la situación del municipio la situación de la provincia y la situación de la nación estamos conscientes de la necesidad de viviendas que hay pero el país no está atravesando el mejor momento por eso tanto en viviendas como en la cuestión laboral hay que ver cómo nos arreglamos desde acá y por eso es verdad que hacemos muchas reuniones con los que podamos yo siempre le digo a los chicos a ver no nos maríamos hacemos una reunión no podemos estar todos bueno los que podamos ese día esa hora nos reunimos y vamos a analizar porque tenemos que ir avanzando las problemáticas son muchas bueno podemos con esto y hoy puede estar profesional atendernos vayamos veamos resolvamos y la cuestión de la vivienda es muy difícil porque insume dinero y hoy en día Argentina está en una situación muy complicada y usted desde el punto de vista siendo concejal y viendo la problemática que hay en la municipalidad ¿no es cierto? ¿cuáles serían los primeros proyectos a hacer en su mandato? si yo ganara si yo ganara no como un pie en un escalón de la municipalidad sin hacer una auditoría para ver la situación de la municipalidad primero después pienso si subo el segundo escalón ahí me paro una vez que yo conozca vuelvo a invitar a los vecinos y digo bueno de los proyectos que yo tenía en el inicio por esta situación voy a poder hacer esto, esto y esto esto no disculpen no lo voy a poder hacer pero no porque no quieran sino porque la municipalidad si tiene mucha plata vamos por todo vamos por todo y si no tiene mucha plata y tendremos que ver cómo generamos esos recursos ¿sí? lamentablemente y eso también lo hemos hablado mucho porque hay muchos jóvenes que nos acompañan y son particularmente insidiosos tienen una virtud que a mí me facilita mucho las cosas que son muy touch le decimos nosotros y nos ayudan mucho con la tecnología pero por ahí son bravos porque ellos quieren respuestas y con el pericómono no porque fíjate que esto requiere de esto es que no sabemos esta pregunta que usted me hace es incómoda no que me incomode que me la haga me encanta que me la haya hecho pero incomode no conocer la situación porque inclusive en esta denuncia que hemos hecho es justamente porque no conocemos desde que yo ingresé como concejal no tengo ningún balance de los festivales es decir me entregaron del festival 48 una caja que tiene un montón de papeles y no tiene un contrato de los artistas del festival 49 no me entregaron nada y en el festival de los 50 lo entregaron a la justicia antes de que pase por el tribunal de juez y llegue a nosotros entonces mal puedo conocer yo la situación de la municipalidad me desconozco es más le contesto ni siquiera sé a lo mejor está muy bien y yo no estoy informada pero no es que no pida información soy una de las concejales que más pedidos de informe han realizado no me han sido respondidos y en algunos casos se han generado mucho enojo respondiéndome para qué querer saber porque soy concejal y me debo al conjunto de personas que me guardo para representarlos bueno si no hay otra pregunta yo les voy a pedir a las personas descargadas de catering que les sirvan algunas cositas que hemos preparado nuevamente le agradezco a los medios que hayan estado presentes los invito como ciudadanos que nos acompañen y bueno vamos por todo nosotros vamos por todo después los ciudadanos dirán qué es lo que quieren qué es lo que dicen nosotros vuelvo a recalcar para finalizar estamos luchando por la inclusión y la transparencia muchísimas gracias y que tengan la oportunidad Ana María Fernanda especial para ustedes aquí en la ciudad de Villa del Rosario presentando lo que es la lista en lo que es la candidatura para la intendencia de la ciudad de Villa del Rosario así es buenos días Leonardo hoy un día muy especial porque presentamos este nuevo proyecto político nuevo proyecto que en el cual ya hace meses que se viene trabajando así es así es venimos trabajando estudiando las necesidades de la ciudad y bueno formando un equipo de gente joven y con muchas ganas de trabajar una alternativa también que se presenta en la ciudad de Villa del Rosario y que cómo surge bueno surge por la necesidad de brindar un espacio a aquellas personas que ya no se encuentran contenidas en los partidos políticos tradicionales y con el deseo de formar conciencia ciudadana y de participación fundamentalmente participación que importante esto de los jóvenes que decís vos por tener en cuenta incluirlos en un partido es muy importante también porque habitualmente no se les da el lugar te voy a confesar que fue uno de los motores fundamentales porque frente a las elecciones fue precisamente un grupo de jóvenes el que alentó la formación de esto preguntando qué hacían y bueno cuando uno conversaba con ellos veía la necesidad de crearles un espacio y nos encontramos tanto ellos como yo con una sorpresa muy grande de que las propuestas que presentan realmente sorprendieron y bueno yo estoy maravillada del grupo que hemos conseguido formar bueno un grupo que está trabajando bajo el que es sello que es sello político el sello es un sello plural que nos permite y apadrina el gen tanto a nivel departamental como provincial y nacional justamente ayer estuvimos reunidos en Córdoba con Margarita Stolvilser Miguel Ortiz Pellegrini Fernando Machado y Walter Sosa también su la esposa de Fernando Machado Doris Mancilla y bueno este ellos muy orgullosos de este espacio que justamente como vos manifestabas despierte conciencia de participación que es lo que más queremos que el ciudadano común pueda participar y darse cuenta que todos somos responsables del crecimiento de la ciudad bueno durante todo lo que va a ser la campaña sobre qué ejes van a estar trabajando particularmente varios ejes nos preocupan las obras públicas salud el tema de los caninos la juventud la cultura el deporte es decir si bien están los lineamientos básicos estamos analizando con profesionales idóneos específicamente buscados en cada área para largar nuestro proyecto bueno es decir entonces trabajando empezando desde hoy si bien se vienen trabajando hoy oficialmente es la presentación de esta lista para que la comunidad sepa de esta otra alternativa que también estará presente el próximo 14 de abril así es Leonardo hoy hacemos la presentación de la gente que nos acompaña y si bien hemos estado analizando perdón las propuestas en sus lineamientos particulares estamos trabajando con los profesionales adecuados para que los ciudadanos se sientan seguros de una nueva alternativa responsable bueno mencionaba recién el hecho de la participación de los jóvenes vienen con otros aires en lo que se refiere a la política con ideas innovadoras te explico que la primera reunión me exigieron que hubiera una cámara para que yo grabara lo que decía el principal problema es la desconfianza en la política esto de creer que la política es mala es sucia y empezar a descubrir que el espacio pretende armar un cuadro político diferente iniciado desde la transparencia con pluralidad e inclusión que son los tres pilares fundamentales de este proyecto político proyecto entonces y que queda en consideración de la ciudadanía a partir de hoy tal cual y les pedimos que escuchen que dialoguen con nuestros jóvenes y no tan jóvenes a la gente que está formando nuestro equipo de trabajo y quienes quieran yo les pido que se sumen al proyecto que conozcan la propuesta lo importante es que trabajemos todo para el crecimiento verdadero de la ciudad van a estar ubicados en una sede sobre la calle 25 de mayo así es en la calle 25 de mayo 690 un lugar muy particular para mí porque es donde ha transcurrido mi vida así que es un lugar muy particular y al que le tengo mucho cariño por eso decidimos armarlo ahí también es como nuestra casa bien tenés una historia política muy importante también y bueno eso transmitírselo a los jóvenes es bueno y bueno y que los jóvenes esta desconfianza que vos mencionas bueno la pierdan y si bien es en un partido bueno luego lo puedan ir haciendo se puedan ir sumando más jóvenes también gracias por lo de importante es una trayectoria política iniciada desde muy joven y transitando por distintos espacios tratando de mantener siempre los principios ¿no? si bien mi nacimiento político fue desde el lugar del radicalismo alfonsinista he transitado por distintos lugares pero siempre teniendo en cuenta mis principios y bueno creo que llegó el momento y como vos decís en que no quisiera que pase de largo esto quisiera que los jóvenes lo puedan aprovechar humildemente enseñarles todo aquello que he podido aprender en esta trayectoria mencionabas tu comienzo en la unión cívica radical en la época de Alfonsín y volvés a tus principios porque si bien el sello en el cual está representando es el GEN creado por Margarita Stolvirse quien tiene raíces de la unión cívica radical te voy a corregir Leonardo no vuelvo a mis orígenes estuve siempre con el principio del radicalismo alfonsinista por eso hago la aclaración de haber transitado por diferentes espacios pero siempre manteniendo mis principios yo soy y seré siempre una radical alfonsinista pasa que después bajo mi punto de vista el partido en el cual milité en el comienzo sufrió ciertas transformaciones con las que yo particularmente no acuerdo respeto pero no acuerdo entonces fui aprovechando aquellos lugares aprovechando para militar aquellos lugares donde me daban espacio como fue el juecismo y luego la alternativa de Unión por Córdoba que muchos creen que es partido justicialista y no Unión por Córdoba es un conjunto de partidos políticos que brindan espacio y allí me dieron lugar como independiente yo nunca me transformé a otro partido político y hoy con mucho agrado y el apadrinamiento del gen del que estoy muy agradecida sí puedo manifestar abiertamente este principio que me mantuvo durante 35 años gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos